qué tal gente bienvenidos amigos del canal bueno desearos en el día de hoy una feliz nochebuena feliz navidad si estos días vais a estar más desconectado aunque voy a seguir sacando vídeos todos los días desearos feliz año felices fiestas feliz felices reyes pero bueno yo insisto eso es para el que no nos siga todos los días porque bueno ustedes con la familia entiendo que ahora hay menos visitas y menos menos actividad en los canales en la televisión en general en todo no bueno desearos que paséis de verdad una felices fiestas el vídeo que vais a ver a continuación es un vídeo que de los que a mí me gusta hacer normalmente el año pasado hice una carta a los reyes magos para para los de sálvame jorge javier rafa amores toda esta gente maría patiño quico hernández que alcanzó siete mil y pico de visita la verdad que estuvo bastante bien creo que os lo recomiendo que lo veáis carta a los reyes magos enrique garcía si ponéis algo así seguramente os salga y lo podéis ver está bastante curioso era como yo con cinco años con escribiendo una carta y pidiéndole a los reyes magos no sé un cerebro nuevo para para kiko hernández o para jorge javier hay cosas así bastante curiosa que me había currado para hacer un poco reír y en este caso creo que también un poco entre entre bromas y verdades y realidades e intentar ser un vídeo un poco mezclado para que más o menos bueno pase un rato divertido alegre y que también tiene bastante de verdad este es el vídeo que os voy a poner a continuación más que nada pidiendo van por mis compañeros pidiendo a los reyes magos como si yo tuviera cinco años con lo cual es mi voz modulada para que parezca que es una voz de niño y una foto mía a la izquierda que ese soy yo con con cinco seis cuatro cinco seis años no me acuerdo ahora mismo exactamente cuándo es esa foto pero bueno que es la misma que utilice el año pasado pues y es como escribiéndole una carta a los reyes magos pidiéndole por favor a los reyes magos algo a mis compañeros con los que suelo colaborar vale creo que no me deja ninguno al menos que yo recuerde con los que más colaboró vale el resto bueno no los he metido porque estamos hablando ya de pero tengo muchísimo cariño ya sabéis no entonces hay flores alberto doménez los trato como como personajes un poco más de periodista famoso y no he querido meter a nadie más no pero por supuesto también desearle a algunos que no han entrado en el pack porque no colaboró tanto con ellos pero desearle también estas felices fiestas a fj por ejemplo y algunos más con lo que es colaborado mínimamente pero que me acuerdo de ellos no el resto son los previsibles son los que más colaboró así que nada os dejo con el vídeo me gustaría que dejase vuestro comentario al finalizar el vídeo y nada nos vemos en el siguiente que voy a estar bastante activo estas estas semanas vale un besito queridos reyes magos este año he sido muy bueno he trabajado duro y por ello estoy contento con la proyección del canal he conocido a muchas personas ya no sólo suscriptores famosos e incluso reporteros en plena calle con alguna salida de las que he revisado es por esto que este año aparte de salud para los míos para mí no quiero pedir nada sino para mis compañeros para mis compañeros de youtube con los que comparto muchos directos y cosas que no tienen nada que ver que están detrás de las cámaras apoyo consejos y demás comienzo con mi querida alazne clave que para los que no lo sepáis se pronuncia alazne con ese sé que por motivos de trabajo no estamos activa en su canal pero os pediría que le pudierais echar una mano y que la asciendan de puesto de trabajo y la recorte en algunas horas para poder crear más contenido y hacer más directos en youtube para ella pediría que llegase a los 20.000 suscriptores en 2023 creo que con más actividad creo que lo conseguiría con crece pero bueno creo que incluso me quedaría corto pero lo que pediría para ella mínimo para el 2023 para mi amigo Amparo alias ave nocturna pediría que además que de duplicar su cifra de 25.000 seguidores a 50.000 asciendan a redactora jefa en la otra tv de mi chavalería con de mi compañero javi oliveira y sobre todo que la salud le acompañe para que pueda seguir calentando a sus polluelos en el nido para mi amigo madrileño javi hablando claro aparte de desearle que se cumplan sus deseos en 2023 de alcanzar la placa de los 100.000 suscriptores que no tiene a la mano muy cerquita os pediría que federico jiménez los santo se deje de rogar y deje tanto de mencionarlo y lo invita a colaborar habitualmente en la crónica rosa de la mañana de federico que además le pilla cerca para mi amigo y compil de fatigas carismán es difícil pediros algo es que este año sobre todo este último medio año se ha superado con crecen las expectativas pero hay algo que si os pediría para él que pueda conocer a silvestre de estalón y ahora un cambio en su próxima peli sé que es muy difícil lo que os estoy pidiendo pero es que ya como casi todo lo ha cumplido este año sí que me gustaría que cumpliera ese 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 sueño no con respecto al número de suscriptores la placa creo que es obligatoria dársela no creo que sí que para el año que viene la tiene con creces también bueno vamos con mi compañero javi oliveira mi amigo mi hermano os pediría que gane el único pleito que le queda que además se está apareciendo cada vez más antonio davis flores y es que se está acostumbrando a ganar todos los juicios con respecto a sus canales javi libeira le pediría que llegase por fin al medio millón de seguidores para 2023 que creo que sí que lleva buen camino el javi el canijo le pediría que llegase a los 300 mil seguidores y entre salseo creo que la placa pedir la placa sinceramente en 2023 creo que se queda corta hoy por hecho que llega a los 120 mil como poco así que estos son mis deseos por supuestísimo que dentro de aunque he dicho al principio que no voy a pedir nada lo que sí os pediría a los queridos reyes magos es que sigamos sigamos con salud nosotros los compañeros yo sus familiares los que nos siguen y por supuesto que nos sigan viendo colaborar con tan buen rollo como lo hemos hecho hasta ahora que creo que es muy importante en esta fecha y en todas en estas fechas y en todas así que nada amigo me gustaría que dejase vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y y Gracias por ver el video.